Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Después del Poema. Hoy nos visita Pabluski, actual campeón de Poetislam en España y es un placer tenerte aquí. Muy buenas, Pabluski, ¿cómo estás? Bien hallado, encantadísimo de estar aquí contigo y con ella. Muchos viajes últimamente, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues me ha cogido de sorpresa, lo estábamos hablando off the record y soy muy poco dado a los viajes, me pone muy nervioso, pero el cariño de la gente hace que me lleve a ciudades y conocer y tener otras ideas de ciudades con ideas equivocadas, como es Madrid. ¿Cómo se siente el calorcito de la gente con la poesía? Pues lo comentaba ayer Móstoles con Romualdo, que una cosa es lo que te digan con palabras, pero que luego hay que defenderlo con hechos y la verdad es que es el ejemplo claro, no me lo esperaba y el calor se siente muy de cerca y honradísimo. Genial. Bueno, yo estoy muy contento, sabes que a mí siempre me ha gustado mucho tu trabajo y tu poesía me parece que te lo mereces. Felicidades. Muchas gracias. Con gusto. Y nada, sabes un poco de que en el programa, que Marina ha cuidado los cuidados mucho y yo hago así preguntas sobre la experiencia e intento relacionar las texturas y los conceptos para que nos cuentes un poco. Entonces yo te quería preguntar sobre la visualidad de tus versos, ¿cómo la piensas? ¿Cómo la sientes? ¿Has tenido alguna experiencia que te haya hecho cambiar? ¿Cómo sientes la visualidad de las imágenes por los versos? Yo creo que juego con un poquito de ventaja por el tema de la educación artística que he tenido, con esta licenciatura en Bellas Artes y tal, y siempre he querido mantener como premisa la creación de imágenes a través de metáforas. Ya no es que lo crea yo, es que me lo ha dicho la gente y ha corroborado esa idea que tenía yo. Soy muy pictórico, entonces he trabajado más eso, haciendo hincapié en esas imágenes, en esas metáforas pictóricas, para tener un poquito de esa formación académica mía, que es puramente la pintura. ¿Y hay algún verso que te haya cambiado alguna pintura o alguna pintura que haya cambiado un verso? He jugado a... Anécdota. A través de los cuadros, anécdota, a través de los cuadros, crear poemas y viceversa. Y me ha parecido más difícil crear un poema a través de una imagen, y creía que iba a ser al contrario, creía que lo visual iba a ser más sencillo de hacer. Ay, pues ahora te voy a hacer un regalo, porque unos compás de Barcelona sacaron un fanzine en el que proponían imágenes, y las poetas y los poetas elegíamos la que más nos gustaba, y sobre eso escribíamos un poema de acompañamiento. Y el resultado es asombroso. Haz fanzine, se llama. Bueno, momento publicitar. Marina, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Estoy súper contenta de estar aquí hoy contigo, porque ya sabes que eres una persona que admiro ya no solo artísticamente, sino también personalmente. Y bueno, yo había traído aquí tres libros, ¿vale? Bueno, no están elegidos al azar. Bueno, el primero es La hegemonía de las golondrinas, que es un poemario increíble, que es el poemario de Pablo. Un libro de Miguel Hernández, de poemas, bastante antiguo, una edición bastante antigua, preciosa. Y el libro de La escala de Moss, de Gata Katana. Bueno, entonces yo había traído estos libros porque, Pablo, mis poemas favoritos tuyos, es el, bueno, me gustan muchos poemas tuyos, pero uno de los que más me gusta es el poema que le haces a Gata Katana, a Ana, y otro poema que me encanta, que me emocionó muchísimo cuando lo recitaste en la final nacional del año pasado, es el de que le haces a Miguel Hernández. Es una maravilla. Y bueno, quería que eligieras alguno de estos libros, y dijeras un número para leer algún poema de alguno de estos libros. ¿Cuál quieres? Pues yo el mío lo descarto, entonces jugaría a el maestro y la maestra, ¿no? Voy a tirar por la maestra ya que estoy aquí y sé lo que significa también para vosotras. Genial. ¿Qué número eliges? Pues tengo obsesión. No sé si llegará a tener una poesía el número 8. La página 8. No, pero vamos a poner, por ejemplo, la 38. ¿Por qué? Vale. Génesis. ¿Te apetece leerlo? Por favor. Es que leer a Gata aquí vamos a tener que cortar luego para secarnos un poquito. Génesis. Ahí mismo, en el escenario, se gestaron las armas biológicas y la torre de Babel y otros motines. Y qué gustito la arrogancia, qué gustito el desafino, el privilegio de haber inventado el pecado. Era necesario. Era algo que había que inventar. Moisés bajó con sus tablas y trajo la ley. Y dos minutos, dos minutos tardaron ellos en traer la trampa y el estremecimiento, en idear la manera para esquivar la represalia, que caía con todo su peso sobre el atentado de la curiosidad. Qué buen ídolo es, Pablo, de verdad. Nos transportas a otros universos con tu forma de recitar y de compartir. Pablo, yo quería preguntarte, bueno, eres el campeón de Poetriesland Nacional de este año. Enhorabuena, de Benchon. Muy merecido. Quería preguntarte, como artista, ¿qué es exactamente a ti lo que te mueve? ¿Por qué haces arte? Es una muy buena pregunta y antes debo decir lo que siempre digo y lo repetiré hasta la saciedad sin que sea falsa humildad. Yo no me considero artista, yo no me considero poeta, me considero trabajador de letras o persona que trabaja con la pintura. Yo creo que todos y todas tenemos traumitas y de alguna forma dejar un legado. Pero no dejar un legado para ser más que el resto, dejar un legado de forma clasista, sino muchas veces lo que no podemos explicar con palabras lo hacemos con tachones, con manchas, con pintura, con abstracción, con figuración, con realismo, pero fuera de la vocalización. Yo creo que es intentar buscarme un poco más a mí y dar a entender, aunque no se entienda, la forma de pensar que tengo y lo que callo. Parece que es un oxímoron, pero de alguna forma es intentar ser e intentar compartir sin más intención que esa, a la vez que consumimos también el resto, pintura, poesía, música, danza, teatro, performance, videoproyecciones. Creo que es lo que mueve el mundo. Si quitásemos el teatro, la pintura, la poesía, la danza, ¿qué nos quedaría? Y más con la inteligencia artificial que hay ahora, es otro debate, ¿no? Pero creo que la humanidad nos diferencia de… solo nos diferencia de… eso es, eso es, eso es. Demasiado humanos, como decía Nietzsche, ¿no? ¿Hay algo del imaginario colectivo en concreto que quieras afectar con tu arte? Mira, también me gusta mucho esta pregunta y sé que no estaba… que está fluyendo así y ya hasta hace bien poco, y Marina lo sabe porque lo ha leído en la Hegemonía de las Londrinas, hablaba sobre el yo. Porque no me atreví a hablar sobre el nosotros. Es como, ¿quién somos, no? 30, 40 años, 20 años, ¿quién somos para hablar del nosotros? Y siempre lo hacía con una visión muy tremendista y muy pesimista. Y de no aceptar el fracaso de relaciones, de no aceptar la vida como tal. Hasta que un día hice pueblo y un compañero mío me dijo, ¿no te das cuenta que cuando hablas del nosotros, hablas completamente diferente a cuando hablas del tú? Es decir, ¿te refieres al nosotros? Y eres muy positivo, lucha, conciencia social. Y cuando hablas de ti, eres judío, cristiano, no te perdonas, tienes traumas, lo sacas… Todo es una visión súper oscura. Entonces, poco a poco he decidido hablar desde el nosotros, con total respeto, como digo yo en un poema, yo no soy la voz de nadie, pero sí que me inspiro en esa gente que de verdad tiene una vida jodida y todos los días se levanta, pone la mejor sonrisa o no, pero sigue viviendo y sigue siendo, ¿no? Y son un ejemplo, son un ejemplo. Y aparte de esta anécdota, yo he sentido, como cuando lo contabas, que habías producido colectividad con esta experiencia, al notar esta diferencia, al haber hablado en plural. ¿Tienes alguna otra experiencia de haber sentido o notado que se ha generado colectividad con tu trabajo? Yo creo que el slam, y lo que viene a estar diciendo, y os lo agradezco un montón, ese cariño hacia mí, es como hablar desde el nosotros y luego ver que el nosotros me abraza. Y me abraza de la forma más tierna. ¿Cómo? Con cuidados. La gente que me conoce sabe cómo soy, lo especialito que soy, ya sabes. Y es desde la ternura y de los cuidados. Y creo, y no es un cliché, lo he entendido ahora, que ese cuidado de la comunidad en nosotros es súper revolucionario. Porque cuesta mucho, cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo el abrazo, el perdón, la misericordia. No la misericordia desde el punto de vista cristiano, sino el saber perdonar y perdonar de verdad y empezar con tábula rasa, ¿no? Todos y todas nos equivocamos. Y hay a veces que el ataúd, la lápida, la cruz, el flagelo, te lo pones tú cuando el resto ya te ha perdonado simplemente con los cariños. Y los cuidados, ¿no? Entonces vuelve el nosotros a superponerse al yo. Triste, cabizbajo. ¿Te lo superabas o te estás sorprendiendo? Estoy súper sorprendido. Lo hablábamos allí y era como, bueno, decía Marina, bueno, la final, pues se podía intuir, se veía. Pues lo veían todos y todas menos yo. Yo tuve que recibir mensajes preciosos de mamá fiera de Dani Orbí, de decir, fue textualmente, esto no lo sabe nadie y ahora lo sabrá más gente, Dani Orbí. En un mensaje, Pablo, mucha suerte para hoy y tal. Le dije, pues muchas gracias, pues estoy súper nervioso, con arcadas, vomitando. Y me llamó y me dijo, mira, no quería molestarte porque en una hora sales. ¿Qué es eso de arcadas y de estar? No le debes nada a nadie. Has hecho mucho por el slam. Sal, diviértete y el resto ya está. O sea, no he ido más tranquilo. Y Marina lo sabe, que me vio la final pasada a un slam jugándome lo que me jugaba después de ese cuidado de compañeros y compañeras. Es importante compartir todas estas cosas con los compañeros y las compañeras. Totalmente. Hoy, este año se te echó de menos. Hay gente que va un año y ya no vuelve, pero luego lo que hablábamos, ¿no? Conoces a otras personas. Conoces a otras personas. Esa es. Entre sí. Al final se va abriendo. Se va abriendo. Se va abriendo a conocer a nueva gente, ¿no? Claro que sí. Bueno, y hablando, Pablo, de esto que hablas, de que has pasado un poco con tus poemas a la colectividad, de nosotros. Tú también llevas para adelante otro tipo de proyectos, ¿no? Que también están relacionados con tu arte y con tu poesía. Eres profe. ¿Quieres contarnos un poquito acerca de esto? Sí, porque me ayuda también a reafirmarme con ese positivismo que debo mantener y que me parece súper difícil. La gente que sonríe y es positiva todo el día, la admiro un montón porque desgasta mucho. Y hay a veces que no nos damos cuenta del privilegio. Simplemente el hecho de estar aquí y que ahora se vean nuestras caras, he entendido por uno de mis trabajos que ya es un privilegio. Precisamente porque trabajo en salud mental afortunado, gracias a ellos, y ellos me he dado cuenta de poder vivir o sobrevivir con un trabajo, con personas con neurodivergencia, esquizofrenia, bipolaridad, trastorno límite de la personalidad. Como ellos y ellas no podrían estar delante, simplemente por el estigma que tienen y que tienen un mundo, esas personas tienen un mundo dentro, que si fuesen capaces de subirse a un escenario y recitar, con sus balbuceos, con su falta de pronunciación por culpa de la medicación, por los ataques que les dan, yo creo que el mundo sería más humano todavía. Eso es un privilegio que he tenido gracias al Slam, porque en realidad ha sido gracias al Slam y a conocer a gente, Fisco Muñoz, que está metido en el mundo de la salud mental, que hace un trabajo precioso, fue quien me introdujo en este mundo y como ya llevo más de tres años con ellos y con ellas. ¿Qué hace? Con ellos trabajan la poesía y la escritura, ¿no? Trabajamos, tenemos un taller de poesía y otro taller de pintura. En el taller de pintura, bueno, libertad absoluta, experimentación, coger, intentar hacer bodegones, naturaleza muerta, interpretaciones de artistas que también han tenido estigma, como Van Gogh, la última exposición que hicimos, y la poesía. Jugar con un concepto y sobre todo, o conceptos contrapuestos, noche, día, sol, luna, amor, desamor, y ver cómo trabaja esa gente que muchos y muchas no tienen estudios y que simplemente escriben por escribir, sin pretensión de ni siquiera mostrarlo. Ahí es cuando entiendes la humildad desde el principio, la esencia de la humildad, de no se les va a poner una nota, no se les va a jugar, simplemente se van a compartir entre ellos y ellas. Un privilegio, es un privilegio. ¿Y qué marcos o qué ideas o qué conceptos del trabajo con el arte crees que aportan más ahí en esa labor? Yo también debo reconocer que hago una parte bonita, que es ir y trabajar esos talleres. Hay que reconocer, y aunque esté de moda, si está de moda es por algo. Yo quiero que esta moda no se pase y que vaya más, sobre todo Madrid, gracias a Madrid también se ha dado mucha visibilidad a esto. Yo voy allí, dibujamos, pintamos, escribimos, pero las psicólogas. Las psicólogas son una parte esencial de esto. Como decía en un poema Princesa Inca, a esas psiquiatras, a esas psicólogas que abrazan a sus pacientes o que se dejan abrazar por sus pacientes. Que se rompe esa línea y la cuidadora, porque tiene conocimientos de hacia la persona que tiene que ser cuidada, cambian los papeles y es la persona que necesita ser cuidada quien también abraza. Eso me parece espectacular, eso me parece espectacular. Y creo que el arte, no me gusta decir como terapia, porque sabemos lo que significa terapia, pero sí como herramienta, como herramienta de transformación social en este colectivo, con este colectivo. Qué bonito Pablo. Pablo, y quería preguntarte, porque con todo esto que tú haces, porque al final llevas para adelante tu carrera artística, profesional, trabajas, has escrito un libro, recitas, ¿cómo compaginas tu vida personal, los cuidados, el autocuidado, con todo esto? ¿Te queda tiempo para ti Pablo? Me queda tiempo para mí, porque a pesar de tener esos cinco trabajos, pues lamentablemente un profe de educación plástica no tiene las mismas horas que en castellano, matemáticas y asignaturas importantes para ser alguien en la vida. Todo lo que tenga que ver con filosofía y todo eso. Entonces son poquitas horas, por eso trabajo en varios centros, en la ESO, en primero bachillerato artístico y luego con estos colectivos. Pero sí tengo tiempo para mí, pero no sé gestionarlo con esos autocuidados. Me tengo que dejar guiar por personas, por compañeros, compañeras, parejas, hermanos, familiares, gente cercana. Y eso es lo que tengo que mejorar mucho. Pero sí que es cierto que me vuelvo a dar cuenta ahora diciéndolo en voz alta y haciéndolo explícito que soy un privilegiado por poder dedicarme de esta forma a lo que me gusta. Sí, es verdad que no me atrevo a coger un lienzo en mi habitación y ponerme a pintar para hacer una exposición, pero luego trabajo con estos colectivos o dedicándome a estas cosas y conociéndos y no importa, eso no importa. Entonces es 24-7 relacionado con el arte, pero el arte más llano, el arte de que se toca, el arte que se palpa. Muy bien. Pablo, a mí me gusta mucho porque para mí también Miguel Hernández es un referente. Tú has estudiado y tengo entendido que has hecho una tesis de Miguel Hernández. No como forma académica, pero sí como forma privada, ¿no? Lo hemos hablado tú y yo y sí que es verdad que uno empieza a meterse en la obra de Miguel Hernández cuando se da cuenta con el tiempo que es de la misma tierra que él, pues que no tenemos tantas cosas conocidas a nivel arquitectónico como Andalucía, ¿no? Como Granada. Yo soy de Alicante, un pueblecito de Alicante, de Petrer. Entonces te das cuenta y te pones a pensar y dices, oye, pero sí que somos un pueblecito pegadito al sur, muy pequeñito. Pero qué carajo que tenemos a Miguel Hernández, que se nos olvida porque lo mataron. No es que muriese, sí, murió en la cárcel, pero lo mataron. Fue un asesinato y además cruel y pautado y con el tiempo. Y ya no es que solo lo matasen esa vez, sino que lo siguen matando cuando no se preocupan por su legado, cuando tienen que ser los andaluces quienes se llevan su obra a Andalucía para tratarla bien, para exponerla, para darlo a conocer. Entonces sí, es un honor y un privilegio ser alicantino por él, por Miguel. La tesis es leer absolutamente todo lo que he encontrado de él, meterme en archivos históricos para trabajar estas piezas de memoria histórica sobre lo colectivo y lo social, e intentar hacer, y te agradezco esta pregunta, se me ha olvidado eso, intentar hacer desde hace un año ya. No me gustaría decir una obra de teatro porque no me gusta el intrusismo, pero sí algo slam, pero con esculturas mías, con simbología, con audio, audiovisual, mezclando los poemas sociales de Miguel Hernández, los poemas sociales míos, pues una voz en off de un amigo de Orihuela, con ese acento oriolano, las cartas de Miguel Hernández a Josefina. ¡Qué preciosidad! Pues esperamos que lo traigas a Madrid, ¿no? Ojalá, ojalá. La verdad es que traerlo aquí a la capital del estado sería como, y claro, el sueño es, si esto siguiese adelante, pues hacerlo en ayuntamientos de Alicante, ¿no? Que menos, ¿no? Bueno, espero que lo cojan en ayuntamientos de Alicante, pero estás invitadísimo a presentarlo aquí también. Os tomo la palabra, ¿eh? Os lo veo en serio. De verdad. Te esperamos. Avísanos cuando lo tengas. Yo también quería preguntarte, ¿qué crees que habría que cambiar para que la sociedad ponga más en valor este papel del arte, la cultura y los trabajos artísticos en el contexto contemporáneo en el que estamos? ¡Guau! Es una pregunta complicada y que no quiero que tenga una respuesta también de cliché, porque todo pasa por la educación, pero claro, a ella la hemos jodido, porque si la educación está como está, yo, por ejemplo, como digo, soy profe de la ESO, de Plástica y Visual, pero yo me reservo los últimos diez minutos teniéndoselo una hora a la semana con los niños y con las niñas para que ellos y ellas creen un poema con libertad absoluta, sin ninguna pauta, después de la clase que hemos dado. Ejemplo, estamos hablando de los colores primarios, bueno, pues ahora un verso, un aforismo de qué son para vosotros los colores primarios y qué surja. Entonces, claro, con la tontería o con meter esa esquirla dentro de algo que no me pertoca a mí, que sería castellano, pues tienen un libro, unos chavales y unas chavalas, un fancine, con más de 60 poemas de todo un curso, chavales y chavalas de 12 años, y eso no me toca a mí, pero ya lo he metido ahí. A tu pregunta, educación, y creo que es una pescadilla que se muerde la cola porque no puede haber educación sin sensibilidad, o la sensibilidad viene a través de la educación artística, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé cuándo alguien está desentonando, cuándo está cantando, ¿por qué no tengo educación audiovisual? Y le tengo que preguntar a alguien, ¿está afinando? Pero no me importa si está afinando o no, si me está gustando, ¿no? Pero si vas educando eso, pues es que las artes son eso. Yo siempre les lanzo una pregunta a todos los cursos, ¿qué es el arte? Y le digo, la persona que me responda esta pregunta no hace falta que venga a clase. Claro, tiene trampa, pero ya empiezan a darle, ya empiezan a darle, y cada vez viene alguien, profe, he pensado que, no sé qué, profe, he pensado que... Y siempre les digo, os doy una pista, tiene que ver con técnica, y lo dejo ahí, ¿no? Con el fuego, con cómo empezó todo, y ya le van dando vueltas. Yo creo que es meterles el bichillo ahí, meterles el bichillo. Pavnov, ya que te tengo aquí, que eres una persona con tanto conocimiento en literatura y en poesía, y especialmente Miguel Hernández, ¿qué te parece si cogemos un poemita de aquí, lo leo, y me cuentas algo sobre este poema que yo no sé? Que no sé nada, o sea que... No sé cuál leer, es que ese de Nefía es mi favorito, pero creo que ahora no es el momento de leerlo. Mira, nada de la cebolla. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se ha amamantado, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho, es tu risa en los ojos la luz del mundo. Ríete tanto, que mi alma al oírte bata el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledad en mequita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. La carne aleteante, súbito el párpado, el vivir como nunca, coloreado. ¿Cuánto jilguero se remonta, aletea, desde tu cuerpo? Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre. Siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne es el cielo recién nacido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera. Al octavo mes ríes con cinco azahares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes, como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos será mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro. Vuela, niño, en la doble luna del pecho. Él, triste de cebolla, tú, satisfecho. No te derrumbes, no sepan lo que pasa ni lo que ocurre. Olé. Olé, tú. Olé. ¿Y qué te cuento? Pues ha salido al azar, como tú decías. Creo que refleja muy bien una sociedad, y vuelvo a lo del alicantino, con algo muy típico nuestro. Y gracias a Miguel me di cuenta de esto también. La horchata. La horchata puramente alicantina. Es un tubérculo. Por eso digo que es... Tengo un verso o algo así que dice Estoy orgulloso de ser de una tierra que hizo de la pobreza oro, ¿no? Con lo buena que está la horchata y en realidad es bebida para pobres. Y Miguel Hernández, por lo que consiguió con este poema, que fue uno de los primeros que leí suyo, es que yo cuando esté cortando una cebollica, lo esté tarareando. Y esté llorando, ¿no? Y como muestra la pobreza, ¿no? Como su hijo. Y que encima se le murió otro. Es que todas las injusticias del mundo se centraron en él, ¿no? La muerte de un niño, la pobreza, poder escapar y quedarse por amor romántico, por amor a la tierra, por amor a la patria, por amor a la patria, como se debe sentir ese amor, ¿no? Y creo que es un poema que se puede extrapolar, igual que él, que es el poeta, del pueblo, de mi pueblo, de mi tierra, pero de cualquier pueblo. Y es el poeta de la pobreza. Y tú imagínate, Nana Sala Cebolla, una persónica que solo puede tomar sopa de cebolla, ¿no? Porque no tiene otra. Huerto, tierra, arado. Es Olmiguel, es Olmiguel. Así que te agradezco que haya salido ese, ¿no? Y muy bien, muy bien recitado. Muchas gracias, Pablo. Me ha gustado lo que has dicho de la horchata, al final lo del ingenio del pobre, ¿no? Claro. Metemos esto, agüita. ¡Uy, qué rico! No, ¿no? Qué bueno. Te quería preguntar, también en la línea de la poesía como resistencia, sobre la parte de trascendencia social de tu poesía. Tu poesía tiene una nave espacial que va trascendiendo socialmente el lenguaje a través de la belleza, con imágenes y, no sé, me gustaría que me contaras algo que para ti ha sido trascendental a la hora de desarrollar esos poemas. Pues para mí, lo más trascendental del todo ha sido el respeto. Cuando he investigado, ha sido el respeto, ¿no? Y compañeras y compañeros andaluces lo saben muy bien, porque en este nacional, por ejemplo, por poner una anécdota de eso, yo estuve como nueve meses para hacer este poema que se titulaba Canto Diamonal, con todos los idiomas, o lenguas, o dialectos, como no vamos a entrar en eso, del Estado español. Perdón, faltará Aragonés, que también está reconocido oficialmente. Que, por cierto, qué puta locura de poema. Iba a eso. Entonces, fue desde el respeto de esa colectividad, del querer, algo que transcienda, es como buscar a una andaluza, que sé que en este caso era antifascista, para que me envíe un audio de Jaén, para intentar coger el acento y no faltarle ese respeto. ¿Qué pasó? Alicante, Murcia y Andalucía, y muchas veces me han dicho cuando termino el poema, que bien te sale el murciano. No pasa nada, también me vale, porque los murcianos también tienen el estigma, ¿no? Igual que los andaluces y las andaluzas, ¿no? ¿Qué gracioso eres? No, no pretendo ser gracioso. Es mi puta lengua. Entonces, empezar con, somos los nietos de los jornaleros, del lomao de so a sol, como bueyes con yugo a las sienes, y traemos alma de olivo en los ojos, y la dignidad en los surcos de las manos. Pasarte al asturiano, pasarte al galego, pasarte a la euskera, que te envían los audios los compañeros Pablo Cortina, José Casar. Es eso, es del respeto de querer conocer la cultura, para saber que en el Estado español, o en España, hemos tenido siempre el defecto de convertir el oro en mierda. Y es no conozco, creo, quizá me equivoqué, otro país, o no habrá tantos países, en los que tengamos tanta variedad de lengua, y que nos estemos echando los trastos a la cabeza, o que sirva para crear tópicos típicos, para desprestigiar al otro, para menospreciar al otro, dentro de lo que es nuestra clase, mientras nosotros también... Es real. Yo creo que es eso, que es una investigación a fondo, de no buscar... A veces pasa, en el slam lo hemos visto todos y todas, que la poesía social es muy necesaria, y yo lo dije en el discurso final, pero por favor, vamos a irnos a la poesía social, y a partir de ahí vamos a trabajar. Vamos a intentar metaforizar, que no sea todo tan sencillo, también para que no nos pillen luego, y que no nos... Vamos a ser más listos que el sistema, vamos a meter metáforas cuando haya que meterla, y vamos a decir, sin tapujos y sin metáforas, también, cuando... No, pero combinar esas dos cosas, y tener en cuenta al otro y a la otra, con la ayuda del otro y la otra, para nutrirte tú y poder defender al otro y la otra. ¿Creéis que ya de por sí la poesía es social, Pablo? Yo creo que la poesía es... Aquí voy a... La primera forma de comunicación para mí fue el arte, la pintura rupestre, ¿no? Vamos a cazar, ¿cómo lo hacemos? Con un bicharraco de los... Tú te pones aquí, ¿no? Y lo hacía muy esquemático, y a partir de ahí, el fuego, y en el fuego empieza a juntarse la gente, el círculo, ¿no? Todo lo que tiene que ver la simbología del círculo, y empieza a comunicarse, sin palabras como las conocemos y tal. Sí, yo creo que sí es, que sí es social. Lo que pasa es que estamos dentro, y somos conscientes todas y todas, del sistema en el que estamos, y el sistema es muy listo. Bueno, no tanto, pero tiene mecanismos para hacernos creer que es más listo, y lo absorbe todo. Entonces lo mercantiliza todo, y vamos a una poesía social que no es tan social, y que a ellos les interesa, hace menos daño, es menos amonal, que es la que normalmente sale, ¿no? Y Pablo, pasando a cosas así un poquito más distendidas, yo quería preguntarte, porque al final, después detrás de todo esto, hay también, pues, un mundo de festivales, de encuentros, de poetas, de artistas, fiestecitas también, hay que decirlo. ¿Cuál ha sido tu anécdota más loca, relacionada con tu carrera artística? ¿Hay alguna anécdota que quieras compartir? Qué cabrona, pues no tengo, no tengo así muchas, porque ya la gente diría, ah, mira, habla desde lo social y luego, pero soy muy, muy, muy reacio a festivales, a trasnochar mucho, y a este tipo de eventos multitudinarios, en los que me pongo muy nervioso, en espacios abiertos, cuando hay, cuando hay mucha gente, y es, y es una movida que no, que no llevo muy bien, pero me quedo con el encuentro, me quedo con el encuentro, igual que nos hemos conocido los tres, a través de precisamente, poesía, slam, o un generador cultural, ¿no? Y luego que disfrute el resto, que le guste la fiesta, fuera ya de la poesía o del slam, y que sea más lúdico, social, experimental, juerga, ¿no? ¿Hay alguna cosa así, alguna anécdota, ya no relacionada con la fiesta o sin? Con la espontaneidad, por ejemplo, un proceso de espontaneidad vinculado con... Bueno, sí, sí, fíjate. Sabía que algo había por ahí. No sé si, a lo mejor no mencionamos la, no pensamos en la misma, pero sí que es verdad, que en uno de los nacionales, pues sí que, sí que salí de fiesta, en Zaragoza, en el de hace dos años, y bueno, como lo había soltado todo, con ese poema de Miguel Hernández, estaba hasta ahí llorando, y nos abrazamos un montón, y luego nos fuimos de fiesta y tal, y me puse a bailar. Y gracias a Dani Orbiz, que tiene un poema de baila mal, Porque no sé bailar, pero me puse a bailar, me solté un poquillo y tal, y al viernes siguiente, Crisal Rodríguez, también slammer de ahí de Barcelona, me envió un mensaje, oye, ¿te vienes a la disco a bailar? Y digo, ¿por qué? Hombre, bailaste de puta madre la semana pasada, yo no tengo recuerdo de eso, pero dije, no, una vez al año no hace daño, pero yo no sé bailar, no sé qué hice, pero no va a volver a pasar, no va a volver a pasar. Bailar está bien, es liberador, joder. Es liberador, sí, sí, sí. Vale, ¿hay algún proyecto que nos quieras compartir o contar? Yo creo que gracias a Marina, y ahora que lo dices tú, recordar esto, que estoy metido en esto de Miguel Hernández, sin tiempos, porque lo que también he descubierto es la imposición hacia ti mismo, para contigo mismo, de tiempo, esto tiene que ser ya, tiene que ser ya, y a veces lo haces de peor calidad, incluso te agobias, empieza a ser contraproducente, entonces ilusión, en memorizar muy bien estos textos, en seguir estudiando su obra, en programar toda la parte audiovisual, la parte escultórica, la parte performática, yo me quedaría con esto, que de momento se llama poesía yuntera, se va a llamar así, porque si que he hecho algún pequeño testeo, sería ese, de momento me conformaría con eso, seguir en el mundo del slam, si los compañeros y compañeras de las otras sedes del Estado español, tienen a bien, e invitarme a conocer sitios, que todavía no he podido ir, y sería precioso conocerlo a través del slam, de que vas a conocer a gente, en sus casas y todo esto, me quedaría con eso, yo aspiro a poquito, la verdad. Bueno Pablo, y vas a la final, 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 gran final, ¿no? Vamos, vamos, vamos todos y todas a Europa, así con mi voz, y mis textos, la semana que viene, el fin de semana entero, será en Roma, ya están los textos traducidos al italiano, al inglés, y a ver qué pasa, gracias a vosotros y vosotras, por esos cuidados, voy a jugar, sin ninguna presión, sin ponerme nervioso, si me equivoco, no se me va a entender, van a seguir leyendo el texto, por lo tanto, no tengo ese miedo, que sabes qué, a trabarme o hacerlo mal, ir a jugar, conocer a gente de otros países, que le mueve lo mismo, y a ver qué pasa, sin más. Partir y a vivir la experiencia, Pablo, lo petas. Sin más, si quedamos, creo que entre los 10 primeros de Europa, nos iremos a Sao Pablo, a Brasil, entonces, pues, ni lo pienso, porque irte ya a otro continente, ya es como, no, vamos aquí, vamos aquí, a la hora. Bueno, que ojalá lo disfrutes a tope. Muchas gracias. Y ojalá lo sigas disfrutando en Sao Pablo. Yo creo que, yo veo lo de Sao Pablo, lo veo. Ahora resulta que, toda esta comunidad, mucho, oye, te llevas a alguien a Roma, oye, te llevas a alguien a Brasil, todo se quiere venir, lo veis muy fácil, lo veis muy fácil, siempre, lo veis muy fácil. Ya está, tengo una pregunta, pero es una curiosidad metodológica, no sé si hacerla. Sí, claro. A la hora de trabajar, de generar una obra, corriges, y corriges mucho, ¿y cómo corriges? Yo cuando terminé la carrera, me fui a Granada, a hacer el segundo máster, después del máster profesorado, y ahí la tesis, bueno, tesina, fue sobre Charles Bukowski, y Jackson Pollock. Entonces yo ahí era, escritura automática, igual que el dripping, que la acción painting y tal, y Bukowski como escribía, y era como, esto que dices, guau, soy un poeta, más, y eso yo lo comparo con, una ametralladora, papapapa, claro, está mucho tiempo ahí, algo bueno sale, y con el paso del tiempo, he cambiado la ametralladora, por el francotirador, y es trabajarlo muy de a poquito, muy de, darle muchas vueltas, muchas vueltas, y de esto yo creo que es el motor de todos, y todos a la hora de escribir algo y decir está bien pero no es 100% lo que yo me había imaginado porque sabemos que el imaginario es perfecto y que debe ser no perfecto porque la perfección es fea para seguir escribiendo entonces lo que te lleva ahora es intentar llegar a tu perfección, a la de la imagen que tienes proyectada en cada uno de los versos aunque eso te lleve tres meses, nueve meses un año para hacer un poema y que digas estoy conforme por curiosidad Pablo ¿cuánto tiempo tardaste más o menos en hacer este poema que te llevó a ser ganador? el poema en el que mezclas todas las lenguas que me parece una maravilla pues es entre la creación entre buscar en cada en cada comunidad autónoma lo que había sucedido con el tema de la guerra, la posguerra, la transición para no caer en estereotipos a la hora de hablar cuando pongo la voz de los andaluces de los vascos, de los asturianos y tal pues nueve meses más aparte interiorizar y que fuera de forma orgánica cada uno de los acentos o de las lenguas nueve meses nueve meses y ¿se preñaste y lo parece? eso es y cuando hice el poema de honor que fueron las octavas a la patria que fue una octava real por cada dos comunidades autónomas exceptuando Murcia por el estigma Andalucía por el estigma y las islas por el estigma ahí fueron un fue año y tres meses ahí ya sí contando sílabas que quede perfecta ya sabemos ¿no? y jugar también a lo clásico y por Miguel por las octavas eres un auténtico maestro de las letras y un currante increíble claro que al final esto es fruto de mucho tiempo de curro el hecho de de ese poema tan maravilloso que nos regalaste y que te llevó a ser ganador claro el curro que bueno que es algo que no es fácil me lo recordaba también mucha gente el tema de mis hermanos sobre todo si hubieses creído más en ti porque es lo que te falta a lo mejor no hubieses tardado siete años en ser campeón pero está muy bien porque es la constancia de siete años en esto que nunca buscas ser como última opción puede pasar pero ahí sabemos que cuenta el azar de la posición el poema que ha hecho la compañera el compañero antes el que el público sabemos que con un poema un día puedes sacar cinco dieces y con el mismo poema a las horas o en otro lugar muchos factores pero sí que es verdad que la constancia si la tienes oye pues a veces tienes más números tienes más números para eso pero suma claro tienes un don pero desde luego que también el trabajo cuenta muchísimo en esto dicen bueno decía ¿no? Picasso que la inspiración te pille trabajando también está muy manido eso pero examinándola bien es lo que estaba diciendo Sergio no sé cuántas horas lleva echando aquí a la semana y al final pues surge algo ¿no? la chispa pero claro luego la tienes que mantener porque es que si no se apaga otra vez y esa constancia es la que pues tú le echas los rastrojillos para hacer la hoguera ¿no? y la hoguera de ahí hace San Juan el fuego la purificación el baile el baile el baile el baile recuerda tu poema de hijos de la noche que también hijos e hijas de la noche qué maravilla Pablo Pablo nos podría regalar un poema nos podría recitar un poema a ver si recitas el que yo quiero que reciba vale pero no voy a hacer un poema un poema de slam porque en esos siete años pues siempre he tenido el principio absurdo ¿no? en Barcelona se lleva mucho de salir con papel nunca he salido con papel entonces pues ya que no estamos en un slam y estás Sergio y estás tú pues leer del libro ¿no? que también es muy y leer pues el poema el poema que tiene que que cerrar esto porque es ella y no solo para ella también como digo la katana para Gata katana y dejarse ir como si nada como todas y todos poetas o no hacia la larga y aburrida eternidad Gata katana en las almendras de tus ojos habita el romance sonámbulo donde la albahaca el musgo la espuma del mar y la carne de sus algas donde la oliva el enebro y la esmeralda prestan su color a los iris de tus océanos y su mirada de Cleopatra verde verde que te sueño verde verde duelo verde gata que tu pérdida es herida desde el pecho a la garganta ¿quién me iba a decir que el llanto duraría más que el amor eterno? ¿quién acertaría en maldita profecía que tú golondrina cordobesa entrarías antes de lo debido en ese olimpo mitológico al que recurrías para hacer de la poesía lucha de la mujer victoria de esta patria orgullo de esta clase social historia dime que es cierto eso de que nunca te fuiste porque esta hambre no se sacia con el simple recuerdo y que solo has marchado un instante para encumbrar tu nombre a saltar las puertas y demoler las columnas del cielo porque escarbo con los dientes la tierra y el fango con el desconsuelo de quien no pudo tenerte entre sus brazos y buscando bajo el suelo donde el mito perdió el romanticismo no encuentro ni dioses ni corona de espinas ni duelo no habitan lirios en sienes ni rosas en boca ni velas en cuencas vacías ni el reflejo de la luna llena en la frente impoluta de tu noble calavera quiero apoyar mis labios sobre tus mejillas para sentir el suave aroma de la nada y permanecer tumbado junto a ti en la constelación fluorescente de la almohada así que voy a dejar la puerta entreabierta te esperaré sentado en la cama peinándome la barba por si decides volver para poder cubrirnos de miradas cómplices y protegernos la espalda vuelve Ana adamuceña de mimbre y cuna arrierita de batallas que no consigo entender la insoportable levedad del ser ni arrancarle a la fe motivos por los que volver a creer en el revolucionario gesto de dos manos entrelazadas con las que envejecer vuelve Zarina que el califato te pertenece ahora que tu ausencia ha reescrito la escala de Mos y por encima del diamante se impone tu voz en escala 11 vamos compañera regresa con la sonrisa e insondable las pecas en los mofletes de fresa y la geopolítica en los lunares para poder seguir amándote como tú nos enseñaste para poder amarte como aman los pobres que oír gracias Pablo a ti que maravilla bueno pues vamos a despedirnos aquí Pablo no le perdáis de vista es grande nos vemos en la próxima muchísimas gracias Pablo ha sido un placer gracias Sergio siempre un beso mi gente visita gracias 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 por ver el video.